A todos, muchísimas gracias por sintonizarnos. También queremos agradecer a las personas que nos escriben a través de nuestras redes sociales arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Quiero hablar de nuestra cuenta de Instagram y en esa cuenta tienen infografías. En un vistazo pueden ver cómo construir su máquina financiera, su emprendimiento. Muy importante que aún en las circunstancias más difíciles tengamos la fortaleza mental, los músculos empresariales bien desarrollados con más vigor, porque las circunstancias son difíciles. Tu comentario Alejandro, sobre la máquina financiera. Todos estamos obligados a desarrollar nuestra máquina financiera y potenciar así nuestras capacidades de tal manera de adaptarnos a este mundo tan rápido. Así es. Muchas veces nos arropa. Así es. Queremos agradecer también a nuestro colaborador, Librería Tecniciencia, que ha hecho hoy la cortesía de enviarnos una cantidad considerable de libros de autores venezolanos. Algo muy interesante para que la colectividad general aplique de una manera vigorosa la información eficaz productivamente. Esto es Gerencia para todos. Que tengan un productivo día.